Estamos caminando por estos carriles Y acá yo voy a intentar pasar Bueno amigos, aquí estamos en una de las, digamos, zonas del cerrito alto donde nos alejamos Y por ahí pasa el tren, pues, entonces estábamos jugando a quién puede mantener el equilibrio y quién no Este día, amigos, lo tomamos como un día de descanso Dijimos, mañana nos dedicamos a recorrer este centro Y más que nada ir al mercado San Pedro y comprar pues todo lo que sea, recuerdos Para llevar, para atraer gente, a la gente, a nuestra familia, ¿no? Más que nada Y entonces, este, decidimos, este, hacer rutas diferentes, no bajar por donde nos enseñaron Sino probar calles diferentes Y más que todo es eso, ¿no? Pero un día común en Cusco, digamos Porque el tour anterior, así sea el city tour, digamos, que fue lo más leve de todo el viaje Este, sí nos dejó cansados Entonces, al día siguiente de esto teníamos planeado ir a Sete Colores Entonces, decidimos, este, descansar, ¿no? Arlimatarnos bien para poder, este, eh, aguantar Porque dijeron que sí era fuerte, pues, el tour, ¿no? Y aquí estamos intentando bajar por otro lugar, por otra zona Conociste un poquito más, ¿no? El día a día Cusco, digamos, ¿no? Porque nosotros teníamos las entradas para el 23 de septiembre Y el 22 fue mi cumpleaños, o sea, mi esposo quise hacer ese detalle, ese regalazo De llevarme el 22 a Machu Picchu, pero no se pudo Pero ya teníamos todo hasta la salida y el vuelo listo para irnos O sea, que teníamos los días contados Y esta es una de las callecitas típicas Y así que, este es como un blog de un día normal en Cusco Y termina también así Más allá van a ver que nos fuimos a comer a la chomba Qué pena, de verdad, creo que se nos acabó la batería Que no llegamos a, no llegamos a grabar la comida Pero sí una bebida típica, que ya verán más adelante Pero sí, muy delicioso Ese restaurante es bastante conocido Y bueno, pues, ahí llegamos y ya nos quedamos en casa, me parece Ese día descansamos temprano Hoy estamos yendo por, en busca del Mercado de San Pedro Temprano, hijo, de qué hora es temprano? Este es fresco, no hemos llegado por Tuculo No, pues ya veníamos de un tour, ayer el día de Lima City Tour Qué lindas ventanas Y era recontra, ya estábamos recontra muertos Cansados Y ahora Al fin, a ver Vamos a comprar recuerditos Pucha, encima de este otra vez se equivocaban Acá a la derecha me parece que sí Porque esa vez llegamos Porque esa vez llegamos Uy, eso es emocionante Y ya estábamos locos Y ya estábamos locos Y ya estábamos locos Al fin Mirad粉 Ya estábamos locos Signos Esto no puede ir chapeln El mercado San Pedro Muchas gracias Y el otro día De tanto buscar el mercado San Pedro Que llegamos de noche Y dije, ahí hay plaza San Pedro Y el espeso dice Pero no hay puerta, ¿por dónde vamos a entrar? Sí, tenemos que entrar Por donde quieras Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir ¿Por qué? Ay, oye Acá de hordesanía Vamos a ir, vamos a comprar los recuerditos Acá está el pan, Jason ¿Dónde? Hay que tomar el gusto Pudieramos tomar un beso de las cosas Acá no se me hagan pan De sirena Sofía Bueno, ¿sabes cuánto está? Mira, es un poquito ¿Te gusta? Es un que se abre por mí Tienes gorritos Son cuelleras Cuelleras y gorritos Se transforman en cuelleras O sea que sea Se vuelve gorrito Pero puede ser como cuellera, ¿no? Veinticinco, mi señor Vamos ¿Dónde vas a pasar? Tranquila, siéntate ¿Cuánto se va a pasar? 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 ¿Cuánto se va a pasar suyo? Me pasa todo lo que es artefánico Entrando por ahí ¿Ya ves? ¿Entramos para allá? Sí Zigzag En forma de zigzag ¿Para tu mamá? ¿Qué es eso? Busca ¿En serio? Yo quiero Sí 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 A los 500 años Gloria y honor A las víctimas anónimas De la invasión Y a los héroes De la resistencia andina Y no podrán matarnos Tosco 2 de octubre de 92 Se lo mataron en 1992 Sí ¿No lo conecto? ¿Estás haciendo video? Día 3 Estamos en la Plaza de Armas Nos quiere llegar Dice A San Blas Pero su GPS Su Google Maps Lo lleva por otro lado Tú dijiste que era paralelo A la calle Donde está La piedra De los 12 ángulos Que es allá Entonces se supone Que debe ser una de esas No se acuerdo Depende a dónde Ubique Sus celulares Donde Esa es la piedra De ahí Gracias Un solazo Acá en la Plaza del Cusco Lindo Salió en todo su esplendor Hasta siento que me está quemando la piel Mi hija me Mi hijita me pregunta Que por qué nosotros tenemos Que... ¿Cómo es? Aprender inglés A la izquierda A la portal de leyes Igual si tú vas a Estados Unidos Tienes que aprender un poco de inglés Tienes que aprender un poco de inglés Pero si tengo otros pezillos Los ingleses Estamos un rato hasta que tu papá Seguirá en su vuelo En su madre En su madre En su madre ¿A dónde estará apuntando? Estoy confundido ¡Ah! Allá viene el confundido ¿Cómo? ¿Qué hay? Ya se necesito ya Ya está ¿Qué hay? Ponte tu marcarilla No, amiguitos Gracias Estamos jugando Gracias ¿Y a cómo se cambia? Esto es lo malo Tu celular tiene para volver Vamos a ir a comer a la chomba ¿Qué venden ahí? Comiente adicional ¿Pero qué? Comiente adicional Si estás al oeste Está yendo con su Google Maps Que siempre los lleva Para vueltas ¡Vale! 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 ¿Quieres tocar los vasos? Sí. Perfecto. A ver. Ah, ¿quiere verlo? Ay, amigos, ya recuerdo. ¿Por qué salimos volando de ahí? Lo que pasa es que me dio un dolor de estómago. No sé si fue la frutillada o qué. Pero fue con un dolor de estómago y nos fuimos. Salimos, tomamos un taxi y nos fuimos a la casa. Así que, bueno, esa fue una anécdota, ¿no? Y es por eso que este vlog termina así a lo brutal. Ya ustedes comprenderán. Disculpen. Y bueno, hay más cosas que pasaron, de verdad, algo así tipo místicas. Ahí en Cusco, de verdad. Pero me he quedado a picona y pienso regresar próximamente. Besitos. Nos vemos. Chau.